hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que lo estés pasando genial aquí tu panita pinceladas una vez más contigo jorge hernández ha utilizado mi código pinceladas yt en la tienda oficial y me dice saludos bro desde méxico saludos allí hermanazo aquí de venezuela me dice alguna opción para un cóndor que sea free to play si lo más posible lo primero que tienes que entender del cóndor es que su habilidad se enfoca es en aguantar muchísimo el kamehameha que lanza no es lo más fuerte sino son las sonicas pero lo que sí lo vuelve fuerte es que tiene buena velocidad de vuelo también en el piso y puede recuperar mucha vida volando 60% así cuando le dañan los escudos en esta ocasión armas totalmente free to play que son la familia de la snag son de 600 metros fíjate que ellas congelan y cuando congelan tú le puedes causar un poco más de daño voy a tratar de utilizar el kamehameha para que veas tú mismo qué daño hace pero voy a utilizar estas armas solamente cuando estoy seguro que voy a causar daño si no las voy a dejar allí en espera si un las están necesito protección un nuclear amplifier necesito más daño y este módulo a mí me gusta yo sé que hay gente que no lo usa ni sabe que existe pero a mí me gusta más vida y más daño ahora el drone este en este vídeo lo voy a usar porque voy a enfocarme en que no me maten y esto me da otro las están porque si me consigo otro con dos consónicas vas a ver la situación y las habilidades si me enfoco en lo que siempre hay que colocar a los robots que vuelan si más o menos esto es lo que yo le tengo esta es mi cuenta no tengo ni un dorito mk3 por cierto no tengo nada y me gané una igniter a la final me gané una igniter abrí otra dataplauld ultimate y me gané una igniter y la quiero subir porque tengo tres y me quiero poner un Rabanaf con tres igniter pero bueno ya eso es otro tema espero que esto les guste no se les olvide darle like suscribirse al canal y lean muy bien el aviso que voy a dejar por aquí ok aquí el amigo jorge me dijo acerca de un condo free to play no lo estoy usando en mi cuenta pero esta idea me la conseguí ojo también aclaro eso la vi y yo dije joder casualmente vi el mensaje del amigo y yo dije esto sería como algo free to play no pero bueno ya eso sería cuestión de gustos voy a tratar de caer porque vi que alguien ahí tenía cosas fuertes aquí la idea es que no me maten las armas no van a hacer mucho daño pero si me puedo robar kills no está mal robarme algunas kills por allí yo por lo general trato de utilizar eh anti sigilo porque me parece que es lo más competitivo en liga campeón no ya me ven aquí no voy a gastar el arma por si él me quede matar con él abriendo la pelota no vamos a ver ahí tiene reviver a ver listo se lo llevó el otro pana pero ayude no porque son buenas estas armas la única realidad en mi caso personal es que son armas de 600 metros y ellas congelan y luego haces más daño con la habilidad si diría que es lo único así chido pero del resto no es que sean las armas más potentes para esta bestia no también aclaró eso no me he podido robar ninguna kill más bros creo que esta se me la puedo robar pero no estoy 100% seguro no creo que me mate el camper ya lo mataron bros porque aquí hay un bicho de esto déjame decir le puedo dar aquí congelar no quiero caer mal me quiero llevar la kill perfecto aquí hay que jugar estilo gallinator si ataca te echas para atrás no es mi estilo realmente pero este tipo se vino para acá se vino por la pelea no que carajos tiene ya vi que tiene tiene sonicas y que si ya vi ya vi dame si puedo darle a esta que está allá y listo no como te digo es cuestión de si esto se adapta a tu estilo del juego yo por lo general no uso los bots que vuelan porque siempre son nerfeados y quedan muy mal no entonces jamás los utilizó muchos sí para hacer vídeos y cosas así o misiones y vainas así yo por lo general utilizo son los robots que sirven para el corto para el ataque de corta distancia es lo que me gusta a mí por lo general no lo como te voy a esos son gustos de cada quien lo que esto es otro cóndor aquí yo me voy a echar para atrás porque no me han hecho ni siquiera daño bro me he descuidado muy bien aquí no es que él vuela demasiado yo creo que uno de los balances que le van a hacer a esta bestia es precisamente eso sí la velocidad de vuelo creo que vuela demasiado vuela demasiado ya me voy a dar a este ok y yo creo que ya puedo ir saliendo de la casa que gallinator bro que gallinator bro estoy jugando pero bueno esas son las situaciones que uno se mete ¿no? vamos ok que ahí este mantiene anti sigilo por lo que veo ¿no? anti sigilo también es buena opción el drone seeker es muy buena opción yo realmente no se lo puse porque me dijeron algo free to play y realmente ya sería muy muy difícil tener un seeker bien nivelado ¿no? a ver listo me lo llevé ok creo que podría venir un titán ahorita a encima de mí ok ok vamos a echar para atrás y mira esta es la habilidad en sí del mata titanes la habilidad del mata titanes no es que está sumamente mal mira él tiene un escudo el Heindal pero fíjate si lo que está súper chetadísimo en sí son las armas sonicas que casi todo el mundo usa con el bicho este creo que eso es lo que está realmente fuerte fuerte déjame decirlo congelo tú déjame decirlo aquí ahorita y ayudo al compa que va a caer ya recupero toda la vida que asco este robot vea que este robot está muy mal balanceado en ese aspecto déjame decirlo puedo matar no puso face shift yo me voy de aquí bros si no me va a matar si no me va a matar así que yo me voy ok tienes sonicas ves que es lo que te digo menos mal que pude salvarme aquí no bueno me volvió un arma y todo son las sonicas las que hacen ese año si psicopatria locos y bueno vamos a ver si lo podemos destruir ahora si no puso face shift a veces no mames loco vamos vamos y la velocidad que también tiene es enorme a ver listo no nos llevamos estuvo bien yo creo que estuvo decente este combo no le puse un drone que le diese no sé más recuperación de vida y nada porque como tú ves es recuperar toda la vida si le coloque este por la cuestión de el otro las están es más que todo por eso y bueno quedamos en segundo lugar no estuvo mal cuatro balizas nueve kills estuvimos ahí en promedio son armas que funcionan este robot permite probar cualquier tipo de combinación creo que son armas decentes el león funciona bastante bien yo diría que está chido ok seguimos con el amigazo free to play el cóndor con cositas free to play ojo tengo todo el mk3 casi y el drone está maxiado no pero es lo que tengo en mi cuenta esta es mi cuenta entonces qué carajo es esto bro es un cóndor es un cóndor a ver si le puedo hacer un poquito de daño hay un otro cóndor hay muchos cóndor aquí en esta partida no creo que pueda aguantar una pelea contra otro cóndor que si tenga sónicas porque las únicas son las que están haciendo el daño demencial si la habilidad cuando en sí está más o menos normal mira bien el cóndor con sónicas pero que lo veas la cantidad de daño insano que hace esa chica la mexica de por aquí mal ropa me hizo oa se quedó aquí mal que un mal veo que google no nos quedó mal no ya se ocultó no puedo hacer nada al menos que venga a sacar si yo me va a quedar por aquí pendiente porque vienen varios y quizá no no las partan ahorita se hay en este man aquí y esto es otro cóndor así como te digo pelea contra otro cóndor yo siendo sin armas está difícil si todo va a ser sincero está bastante difícil de marchar para atrás así sobre vivo ahí recuperé toda la vida pero la habilidad loca del cóndor y me oculto si trató de ocultarme porque es lo más sano para que no me terminen de matar este más me fuese matado ya mismo es más y me ve me mata y no lo puedo hacer daño porque no hago nada haciéndole daño si me entiendes déjame decir puedo volar y causarle el daño suficiente ahorita quizás tienen la habilidad que lo que lo hace a volar y exacto quizás tienen la habilidad que lo hace a volar y lo hace a recuperar toda la vida porque ese es el principal problema del cóndor sí y aquí él me va a matar a mí a menos que yo accione una nave lo único que me puede salvar es la nave bros me voló casi que todo bueno vaya aguantamos no aguantamos y que casi que listo ya un golpe y me matan bueno son con dos consónicas las únicas son las que pegan a ver ya salió un titán de estos camper como tengo no hay mucho que se pueda hacer no hay mucho que se pueda hacer aquí para ser sincero y déjame ver si puedo disparar a este cóndor no está cuando se esconde atrás ya no puedo hacer nada si me quedo con el cóndor ya no tiene sentido no sé si me explico puedo recuperar vida fíjate aquí tengo para recuperar vida pero perdí la arma pesada que creo que es la única que hace daño y mi equipo está siendo destruido jaja ok déjame ver aquí que va a ser este man porque en algún momento irá a caer ok asistencia déjame ver si puedo sería bueno paralizarlos para que caigan mal pero no tengo como paralizarlos realmente y este man que se vino por mí fíjate las armas chiquiticas las ligeras no hacen muy buen daño entonces es ahí el problema el verdadero problema creo que es ese déjame ver si le puedo causar daño a este perfecto aquí voy a volar y voy a tratar de esconderme pero mira estas son estas son los daños que hace esta vaina así por sí solo no es que hago loco y se cambió solo alguien lo mató pero no fui yo no ojo con eso bueno estuvo bien estuvo bien porque hay demasiados cóndor del otro lado y nosotros no tenemos casi cóndor de mi creo que el único que tenía cóndor era yo ¿verdad? en mi equipo te hablo de mi equipo ok aquí vamos a ver si podemos darle a este porque obviamente que si tienen tantos cóndor van a tener las mulas de eso si no hay duda ¿no? y este man ¿qué es esta vaina? este es un cosito de esos chiquitos ¿no? ok necesito una nave como sea urgente urgente ok ahí le diga a ese que iba cayendo no lo vamos a perder porque me voy a quedar aquí campeando si me entiendes ¿verdad? y allá hay un camper no va a echar para atrás porque él saltó pero después de mí y puede ser que yo lo termine matando ok listo aquí tengo la nave ya pero oh loco no podemos ir por esta baliza yo creo que si puedo Bruce déjame ver si tengo chance uff ahí lo maté aquí va a venir como que una mula ¿sí? él va a venir aquí a matarme ya no tengo nada más que hacer voy a intentar ver si puedo saltar perdimos por baliza ¿sí? pues estuvo bien para el cóndor estuvo más que bien ya el resultado pues ¿qué se puede hacer? no fui ni por balizas yo entonces soy parte de la pérdida ¿no? 9.3 millones no estuvo mal si se defendió te tienes que esconder fíjate lo importante del dron que me dio otro last stand si no me fuesen partido esta apuesta es interesante porque es camper entonces puedo volar hacia adelante puedo retroceder como siempre hace un cóndor ¿sí? que tengo un cóndor hace eso y puedo aprovechar esa ventaja para hacer daño ocultarme vamos a ver cómo va porque todo lo que uno dice es lo que sucede le decimos un poquito de daño a alguien voy a lanzarle un kamehameha a este bro uff loco pero yo no sé qué carajo pasó bro yo te voy a ser sincero este es otro bicho de estos no voy a lanzar la munición porque ni siquiera sé si le estoy haciendo daño no sé si me explico ni siquiera sé si le estoy haciendo daño a ese man y no sé qué armas tiene creo que no tiene sónicas ok aquí hay un escorpión hay que estar pendiente de eso menos mal que el man se delató y déjame ver si me llevo a este perfecto tiene que estar pendiente como te digo de los enemigos no sé si tiene sónicas ustedes que dicen yo lo he visto bien creo que nada más lanza el kamehameha verdad pero sí creo que tiene sónicas ahorita que lo estoy viendo sí creo que tiene sónicas ok vamos a atacarlo así con la nave con las armas a eso lo podemos congelar y recibe un poquito más de daño vamos bro vamos ayuden si pudimos hay que echar para atrás porque hay alguien con escorpión pero tengo una nave ya lo que yo les dije ayer hay ciertas naves ciertos robots que te ayudan mucho más fácil a llenar las naves de soporte en este caso pues uff está difícil porque no veo a nadie he hecho para atrás pero no veo a nadie veo que pueda darme apoyo para ir para adelante voy a echar esta nave para precisamente ir hacia adelante no sé si me explico vamos a ver creo que esta me va a quedar atacada porque está fuerte ok este mismo también me queda atacada y voy a salir volando como en la propia gallina a eso es que me puse esto no me entera por el video fue que me lo puse yo realmente no utilizo el cóndor no le veo necesidad y está muy chetado para mi gusto ah loco me lo pude llevar me lo pude llevar que eso es lo importante y ahí hay alguien aquí hay alguien que creo que tiene un escorpión ¿verdad? o no sé qué carajos hace que veo que se teletransporta cada rato uno de estos dos veo que están haciendo la teletransportación ya déjenme quitar aquí un momento algo que el youtube me puso una vaina ahí sin sentido y a ver ¿qué sucede aquí? ok uff yo no sé si ustedes vieron que Linky Park tiene un vocalista nuevo que es mujer no sé si han escuchado las canciones y eso me pueden dejar sus opiniones allí porque yo soy fanático de Linky Park me gusta lamento mucho la pérdida de Chester joder loco en esta partida creo que me está yendo mejor porque todos los enemigos están atrás igual que yo jaja estuviesen por ahí saltando los los Gappers con saltos infinitos y estuviésemos ya muertos creo yo sí porque el mapa no tiene la chance ahí por otro lado ¿no? llame si puedo zamparle a este Bruce este es un enemigo fuerte ejemplo es un enemigo fuerte que nos puede joder y déjame caer aquí una vez y me lanzo la nave ¿sí? acuérdense que la nave yo la uso precisamente para esto ay mira el Scorpion aquí jajaja bueno eso fue un una bendición ¿no? como dice el meme que bendición que será esta shit a ver a ver a ver shit 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 aquí capas escudo esto es una pelota no lo va a matar con esas armas pero esto sí creo que es algo ultimate ¿verdad? o es un curry ok ya me di para acá por la baliza ok viene un Imugi por aquí viene algo que no sé qué es macha para atrás porque por aquí está el curry creo que este es el curry ok no estamos tan mal ¿no? estamos bien a ver a ver si podemos terminar de destruirlo porque se robó la base nosotros y todos ¿no? joder loco a ver ok estamos bien estamos bien por el momento yo tampoco tengo sonicas aquí entonces digamos que he podido hacer un daño decente ¿no? y a ver aquí ¿qué hay por acá? todavía no voy a volar porque no sé qué carajos viene o qué hay por allí vamos a ir por la baliza a ayudar al compilador creo que lo van a matar creo ¿no? no estoy seguro pero creo vamos a lanzar la nave por cuestiones de sigilo ok ok aquí hay alguien ok dame decir puedo volar y destruir a los que están aquí atrás aprovechando la durabilidad que tengo con el bicho este ok ahí le ayudamos ok aquí estamos ah loco vente para acá y aquí atrás vente para con papá también ok bueno como lo ven ustedes creo que todo el mundo está en formato gallinator y por eso es que estamos aguantando ¿no? ojo estamos todos en formato gallinator enemigo ha sacado un titán como el que yo tengo ¿no? quiero lanzarle un kamehameha para que tú veas lo que el bicho hace pero me gustaría saltar no mentira ahora sí voy a volar aquí para darle a este me voy a meter aquí y le voy a dar a estos campers porque yo creo que ya el equipo enemigo debería ir hacia adelante ¿no? debería en lo personal pero bueno vamos a ver este que vi que sacó un camper este que está acá vamos perfecto no me han matado todavía ya me mataron bueno estuvo bien yo creo que estuvo bien porque ya estaba aburriendo más bien de de lo mismo ¿no? ok y creo que esto es no sé qué es esto pero le puedo dar desde aquí ¿no? es lo importante no no le di ok déjame saltar hacia allá y ver si le puedo meter a ese titán no está muy lejos todavía a ver ahí sí le puedo dar y que sí ¿no? este es el titán ahí le di un besito nada más le di otro besito otro besito otro besito y lo mandé para su casa bueno lo mandé a dormir en este mapa no hay que sacar del inicio a este titán camper porque otro camper ya sabe que tienes ese titán y adiós bro te da un besito y te manda para casa ok ok a ver qué es esto bueno ya que no veo ninguna mula me voy a echar para adelante ok esto es un tífon ok esto es una pelota el problema aquí es subir las escaleras no mames mira no me dejan subir bro que locura esto tengo que subir como que así es la vaina ¿no? no bro bueno ya me hice viejo ahí tratando de subir esas escaleras es un problema del titán que tiene y en este mapas es donde pasa más él sacaba un titán de esto pero uff loco luego tuvimos la misma idea de atacar a este man listo no lo matamos pero no puedo bro mira si me pego mucho no me deja y si me pongo así que es como medio sube a veces a ver no hermano menos mal que no necesito ir por la baliza si no pierdo bro estuvo bien creo que todo el mundo estuvo atrás campeando igual que yo y bueno ustedes ven este tipo de batallas que también sirven como ejemplo bueno gente no se les olvide darle like suscríbanse al canal que eso me ayuda muchísimo y déjenme su opinión de este Condor Fuit of Blade ¿está bueno o no? que tal o no? o no y o no o no Gracias.